Este tag es únicamente para personas vloggers sexys como yo Hola, 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 hola ¿Cómo están? Bien, mal, ¿Cómo han estado? Díganme, ¿Cómo han estado? El día de hoy fui taggado por una persona muy, muy sexy De verdad, yo me la violo Ali, yo les dejo su canal, aquí se los dejo De verdad, yo la amo El tag se llama Random Playback ¿Qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer? Porque si tú lo quieres hacer, pues te invito a que lo hagas, ¿verdad? Me puedes dejar aquí un video Me lo tuitea diciendo Hey, Ram, hice un video Aquí está mi video Te lo paso Porque las mamadas de YouTube Dicen que ya no podemos dejar video respuesta Eh, 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 eh Yo dejo video respuesta donde yo sea, eh Donde yo quiera Y bueno, lo que tengo que hacer es tomar mi iPod, iPhone, reproductor de música Incluso de la computadora Y ponerlo en modo Random O en modo Aleatorio Y cantarlas Pero en Playback, o sea, no las cantes Solamente haz Playback Son las tres de la mañana Dicen que penaos antero Bajito y oigo que dice Camino de despacito, y mamá Camino de despacito O te va, 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 o ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!